Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros de Revista. Pues a continuación, informaciones sobre salud, leyes y mucho más. No se lo pierda. Nos encontramos en las oficinas de Michael Noriega, en nuestro abogado de inmigración y además de casos penales. Muy importante. Hola, Michael. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a hablar, me dijías, sobre la alerta que debe tener la gente que está ahora todo revuelto con este asunto de la reforma migratoria, ¿correcto? Sí, hay algo muy importante que deben saber las personas que le afectan la reforma migratoria. O sea, tienen que tener mucho cuidado porque hay muchas personas listas para coger ventaja. El problema es que inmigración en las peticiones y en la manera en que ellos hacen los casos dan muchos beneficios. Y esos beneficios no necesariamente son pasos para la residencia, son pasos para la espera, para buscar la residencia. Y hay personas que cogen ventaja porque piensan que los que van a recibir los beneficios van a pensar que están de fila para la residencia cuando verdaderamente no tienen la base y no son elegibles para conseguir la residencia. Así que tengan mucho cuidado. Lo que pueden cambiar, que estamos esperando, es que van a cambiar la preferencia de los familiares que pueden ser elegibles para poner peticiones. Hasta este momento, hijos y hijas solteros no tienen base para aplicar como familiares inmediatos. Por ejemplo, en México, si uno es ciudadano de los Estados Unidos, pidiendo a un hijo que tenga, vamos a decir, 22 años, ahorita la espera es que ellos están haciendo aplicaciones desde el 93 para poder llegar hasta este momento. Entonces, esa espera puede ser de 15 años hasta que lleguen para poder traer a esa persona a este país. Y no hay mecanismo para que ellos puedan esperar aquí mientras que esa petición se dé. Se aprueba, claro. ¿Estamos hablando de que eso podría ampliar la ley, donde ese tiempo podría reducirse? Absolutamente. Lo que están pensando es cambiar la categoría. Personas que son hijos solteros pueden ser considerados familiares inmediatos ahora, una vez que pase la reforma. Mucho del problema tiene que ver con los recursos que tiene inmigración. Ellos están bien atrasados y conozco muchos de los oficiales y son buenas personas que tienen un bastante de trabajo y tienen que revisar estas peticiones que son de 12, 15, 16 páginas cada aplicación y vienen con evidencias que son una pila de evidencias enorme que ellos tienen que revisar para cada caso. Claro, ahí surgiría entonces la polémica de que entonces inmigración necesitaría de más personal. Si nosotros somos hermanos y solamente con los certificados de nacimiento de cada uno y los certificados de nacimiento o de matrimonio de nuestros padres, ya se prueba que somos hermanos. Ya no hay más nada que leer. Ya no hay más nada que leer. Ya no tienen que leerse 50 páginas. Exactamente. Y ahí es porque es tan importante que comiencen a recolectar sus documentos. Muchas personas no tienen su certificado de nacimiento de su país, no tienen los certificados de los padres del matrimonio o maneras de probar que son hermanos. Comience a recolectar esos documentos ahora porque a veces los países de uno no tienen esos documentos a la mano. Y es necesario pedirlos con tiempo para poder recibirlos. Cierto. Y hay mucha burocracia en otros países y pueden tomar meses y meses y meses para poder obtener una copia de un acta de nacimiento. Eso lo sabemos. Bueno, Michael, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros. Mucho gusto. De verdad. Y ustedes ya saben, a comunicarse con Michael Noriega, que no solamente es abogado de inmigración, pero también es abogado criminalista. Y que en muchas ocasiones esto se entrelaza, ¿correcto? Absolutamente. Y la gente puede tomar ventaja en ambos casos en tu caso. Sí. Continuamos. No se retiren. Bueno, pues aquí estoy con los esposos de Gutiérrez. Específicamente estoy en esta ocasión con Mildred Gutiérrez. Hola, Mildred. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí contigo porque se ha dicho tanto de los notarios, de los paralegales, y queremos oír tu versión también. Dime, Mildred, ¿qué es un paralegal? Claro, aquí estoy en nombre de todas las paralegales que hay. Queremos, bueno, nosotras trabajamos bajo la supervisión de los abogados, preparamos documentos legales, hacemos contrato, hacemos todo el trabajo sucio de un abogado, investigaciones y todo eso. Eso es más o menos como la enfermera con el doctor. Exactamente, exactamente como un doctor tiene su enfermera que lo ayuda, pues el abogado tiene su paralegal que le hace todo el trabajo. O sea, ¿cuál es tu opinión de cuál es el papel de un paralegal en la sociedad? Oh, muy importante, porque muchas veces hay servicios que le podemos proveer a la sociedad que no necesitan de un abogado, que las paralegales podemos hacer. Bueno, hay quienes tienen la opinión inclusive que algunos paralegales y notarios, en vez de ayudar a alguna gente de inmigración, mejor les desayudan. También, si vamos a hablar de hacer un trabajo malo, igual lo puede hacer un abogado, lo puede hacer un doctor. Es cuestión de orientarse y donde la persona que lo pueda ayudar, que tenga la experiencia para ayudar. Normalmente la paralegal tiene el fundamento de las leyes para poder ayudar adecuadamente. O sea, que tú piensas que quizás un abogado no tendría el tiempo para hacer todo lo que hace una paralegal. Exacto, exacto. Los abogados se dedican a otras cosas, mientras nosotros le vamos preparando la plataforma para ellos ir a corte y hacer todo lo que tienen que hacer. En tu caso, ¿qué tiempo tienes ya como paralegal? 12 años como paralegal. 12 años, o sea, dice fácil, pero no es fácil. ¿Qué área, por ejemplo, ustedes incursionan aquí en tu oficina? Específicamente inmigración. Hacemos divorcios, traducciones, pasajes, hacemos envíos. O sea, ¿cómo divorcio? ¿Un divorcio no se supone que tenga un abogado? No todos. Hay divorcios que son de mutuo consentimiento, en donde no se requiere un abogado, si están de acuerdo en todo, custodia de niños y eso. Si no hay bienes que distribuir, pues se hacen sin abogado. Bueno, pues entonces ahí vamos a hablar específicamente de qué tipo de papeles en inmigración, por ejemplo, pueden hacer ustedes. Hacemos peticiones, permisos de trabajo, estamos trabajando mucho con la acción diferida también, que es un proceso bastante sencillo para los dreamers. Muchas cosas, peticiones, familiares. Pero siempre bajo la supervisión de un abogado. Siempre bajo la supervisión de un abogado y siempre sabiendo dónde parar, porque hay momentos donde un paralegal no puede ayudar. Cuando un inmigrante está en deportación o tiene que enfrentarse frente a un juez, pues ya eso se le tiene que pasar a un abogado. Definitivamente. Y los divorcios también, o sea, divorcios que son simples, sencillos. Simple, sencillos, donde están de acuerdo en la mayoría de las cosas, pues se pueden hacer. Bueno, ¿y cuál sería entonces tu sugerencia para toda esta avalancha de gente que va ahora a pedir los servicios de inmigración? Porque se dice que son 11 millones, pero eso es lo que dice oficialmente. Hay quienes dicen que son 12 millones. Claro, claro, sí, no. Afortunadamente viene la reforma inmigratoria para ayudar a muchas personas, por fin. Y lo más importante es que se puedan orientar en cuanto a quién lo puede ayudar. Claro que un abogado siempre es bueno, pero no siempre la gente tiene el dinero para pagar a un abogado, porque sabemos que muchas veces son costosos. Entonces, para eso entramos nosotros, donde ofrecemos el mismo nivel de servicio, a lo mejor a un costo menos, más económico. Dependiendo de... Dependiendo del trámite, claro. Claro. O sea, que mayores trámites, mayor costo. Y obviamente, ya ahí se determina si el trámite tiene que ser hecho por un abogado. Exactamente. Ok, magnífico. Pues muchísimas gracias. Siéntete segura, atractiva y sexy con el Dr. Chahir. La mejor referencia la tuve de... Creo que es fantástico. Un excelente médico especializado en curvas. Con anestesia local, no cicatrices, resultados naturales. A veces es solo el look en el paciente. Oh, gracias, doctor. Eso es precioso. Dr. Chahir, premio a la excelencia en cirugía plástica. 1 West 34 Street, New York. 212-695-1999. ¡Wow! Por fin encontré muebles, decoración y lujo en un solo lugar y al mejor precio. Muebles, sillones, tu dormitorio, el de tus hijos o el comedor que tanto necesitas de las mejores marcas. Y los cuadros y asesorios más finos a precios que sí puedes pagar. Abrimos los 7 días de la semana y entregamos puerta a puerta a República Dominicana. Luxe Furnishing and Design. Muebles, decoración y lujo en un solo lugar. 320 Central Avenue, Jersey City. Teléfono 201-659-5893. Luxe Furnishing and Design. En G-Med Healthcare, un centro médico completo, usted recibirá el cuidado personal y directo del Dr. Bikram Gupta. Muchas veces mi seguro médico no quiere pagar por algunos medicamentos. Y Dr. Gupta pelea con mi seguro médico. Le da las razones, manda e-mail, llama al seguro y pelea hasta conseguir que el seguro pague mis medicamentos. En G-Med Healthcare, les esperan profesionales con vocación y experiencia y donde no le tratan como a un número. Horas y horas en una sala de espera. Bueno, sí hay mucha gran diferencia ya que a veces lo llevo a otras oficinas y me lo tienen mucho tiempo esperando. Y aquí lo han atendido lo más bien y rápido. G-Med Healthcare, 246 Clifton Avenue, Clifton, New Jersey, 973-928-2715. Aceptamos los principales seguros médicos. Aquí estamos con el Dr. Fletcher y esta vez vamos a hablar sobre un tópico que nos afecta a todas las hispanas y a los hispanos también. Hola, Dr. Fletcher, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también. ¿Cuál es la diferencia entre las venas varicosas y las venas arañas? Las venas arañas son un problema cosmético y venas varicosas son un problema médico. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas incluyen dolor de la pierna, sensibilidad de la pierna, picazón, ardor y también hinchazón del tobillo. ¿Qué causa las venas varicosas y las venas de arañas? Las venas arañas son causadas de hormonas hereditarias y embarazo. Y las venas varicosas son causadas de un problema con la vena superficial en la pierna. Las vena, las válvulas en las venas superficiales en la pierna no están funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre no regresa al corazón y entonces luego se deposita en las venas, ¿correcto? La sangre va abajo y entonces la presión en la vena sube. Y esto causa los síntomas. ¿Cómo se diagnostica? Usamos otro sonido. Otro sonido muestra la circulación en la pierna y la dirección de la sangre. Nosotros podemos ver si la sangre va arriba o va abajo y si las válvulas están funcionando bien. Una vez ustedes tienen diagnosticado el problema de circulación en una persona, ¿cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento es usando un láser. Los pacientes pueden hacer todas sus actividades inmediatamente después del procedimiento. Caminar, manejar, lo que quieran. Claro, ¿es diferente el procedimiento que ustedes utilizan para las venas varicosas al procedimiento que utilizan para las venas de araña? Sí. ¿Cómo se diferencia? El tratamiento para las venas de araña son inyecciones. Yo hago inyecciones y entonces los pacientes necesitan usar las medias de compresión por tres semanas. Después de tres semanas, yo puedo verles en seis semanas para ver si ellos necesitan más inyecciones. ¿Y las varicosas? Nosotros tratamos las menos varicosas con láser y si necesitan, con pequeñas incisiones. ¿Qué tiempo toma el tratamiento? El tratamiento toma aproximadamente 30 a 60 minutos, depende de lo que nosotros hacemos. Yo tengo que ver a los pacientes en una semana, en una semana. Y entonces yo veo a los pacientes a un mes y tres meses hasta que la vena desaparezca. ¿Qué tipo de complicaciones? Las venas varicosas no son un problema grave que causa muerte, pero es un problema con la calidad de su vida. En las etapas avanzadas puede producir un ósero de la piel y ese problema es muy difícil de tratar. Debe ser un estado muy doloroso. Sí, es un problema que se puede prevenir. En algunos casos puede ser un coágulo en las venas profunda. No es muy común. Pero puede ocurrir. Sí. Y si hay un coágulo en las venas profundas, ¿qué puede causar? Sí, eso puede causar muerte y un... ¿Embolia? Sí, un coágulo que vaya al corazón, al tumor. Y además el tratamiento es cubierto por su seguro. Muy importante. En otras palabras, usted... Pero con venas de araña no. Venas de araña porque son cosméticas. Sí. Pero es muy importante. Es decir, que usted está pagando un seguro médico y usted no tiene que pasar por este problema. ¿Verdad, doctor? Sí. O sea, su seguro médico le va a cubrir el tratamiento de sus venas varicosas. Hago el procedimiento usando anestesia local y el procedimiento es muy seguro. ¿Los hombres también tienen venas varicosas, doctor? Sí, es muy común en hombres, pero no tanto como mujeres. Aquí estamos con el doctor Vikram Gupta, que como siempre nos acompaña para hablarnos de tópicos interesantes. Hi, doctor. Hi, how are you, Anna? Very good. Glad to be with you here. Same here. Contenta porque como siempre tenemos temas interesantes. El doctor nos sugiere hablar en esta ocasión sobre el estreñimiento. Constipation, doctor. ¿Qué es estreñimiento? Now, constipation is basically not having enough bowel movements, going to the bathroom less than three times a week. Usually one should go every day, but there's a range where it can be called normal. Sometimes when your stools are very hard, that's constipation. ¿Alguna gente piensa que deberíamos ir al baño cada vez que se come? ¿Es verdad? You have to go to the bathroom every time you eat? No, that's not true. Average, you should be able to go to the bathroom once every day, once every 24 hours. Some people will go, you know, once every other day. And some people will go twice a day. That's all normal. As long as your stools are not hard, you're not having to push, it doesn't cause discomfort when doing so. ¿Y cuáles son las causas que producen el estreñimiento? Like most other things, we're a product of what we eat. Constipation is most commonly caused by our food choices. If we're eating not healthy food, more greasy foods, more foods rich in constipation, can be a result of other problems that can be age-related, signs of cancer, hormonal problems, and as a result of some medications that you're taking that are causing you to be constipated. ¿Cuáles son los tratamientos para esta condición, doctor? Bueno, tratamientos, first and foremost, you know, we do try to focus on diet, high-fiber diet and water. People drink too much sugary drinks, coke, you know, Gatorade, or any kind of liquid that's not water. But water is still the most important liquid that our body needs. So we need more water, more foods that are rich in fiber. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede traerle una persona al hecho de tener estreñimiento? Constipation can still cause a lot of discomfort, like anal fissures that can cause a lot of pain when going to the bathroom. And in worst cases it can cause rectal prolapse or fecal impaction where, you know, there's no way for the stool to come out and people have terrible vomiting and it can be basically an obstruction. Interesante. Gracias, doctor. Gracias por tenerme. Bueno, pues aquí estoy con el doctor Raúl Almanzar, quien es la protagonista de este evento. Hola, doctor. Hola, Nester. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes celebrando esta inauguración que era necesaria en esta área de PASEC. Es una área donde hay una concentración de población bien elevada. estamos, claro, moviéndonos en el área donde más se necesita. Nuestra población hispana pues necesita mucho del cuidado médico y estamos aquí para darles el servicio. ¿Qué cantidad de personas, de niños en la clínica podría abelgar? Bueno, todo depende. La idea es que vamos a tener por lo menos dos de nuestros doctores constantemente en esta oficina. El moto de nosotros es ofrecerle el servicio a los pacientes, tanto enfermos como por citas. ¿Para cuidado de emergencia? Sí. Siempre tenemos, como digo, los cuidados de emergencia o primeros auxilios en caso de que venga un niño bien enfermo. Obviamente, la mayoría de las veces, si hay una enfermedad demasiado grave, pues hay que referirlo al hospital. Feliz, me da mucho gusto poder darle al pueblo un local más para poder venir a visitarnos y para darle cuidado a los niños. Sí, el doctor tuvo una gran idea. Y nosotras como madres sabemos cuán vital es para un niño ser atendido a tiempo, Annie, right? O por supuesto que sí, los servicios médicos tienen que ser a su tiempo adecuado, no dejar pasar que el niño pase un año sin ser visto por un médico. Mi mayor motivación para atender a los niños es verlos saludables, como entran algunas veces enfermos o que necesitan vacunas y como salen con una cara de alegría o de felicidad. Y quería saber, ¿qué le parece este tipo de iniciativas para la ciudad de Paseig? Esta oficina de doctores lo que va a hacer es que va a complementar el área que tanto necesita desarrollo. Quiero felicitar al doctor Almanza por su gran iniciativa que ha tomado, no solamente en esta área de Paseig, sino en la ciudad entera. Bueno, hace poco teníamos un problema de falta de espacio. Esto hacía las cosas un poco difíciles para los pacientes. Pero a partir de ahora los pacientes tienen un nuevo lugar donde ir, tenemos más espacio y las cosas van a ser más fáciles para todos. Exacto, muchas gracias doctor. Gracias. ¡Wow! Por fin encontré muebles, decoración y lujo en un solo lugar y al mejor precio. Los muebles, sillones, tu dormitorio, el de tus hijos o el comedor que tanto necesitas de las mejores marcas. Y los cuadros y accesorios más finos a precios que sí puedes pagar. Abrimos los 7 días de la semana y entregamos puerta a puerta a República Dominicana. Luxe, furnishing and design. Muebles, decoración y lujo en un solo lugar. 320 Central Avenue, Jersey City. Teléfono 201-659-5893. Luxe, furnishing and design. Siéntete segura, atractiva y sexy con el Dr. Shaheen. La mejor referencia la tuve de él. Creo que es fantástico. Excelente médico especializado en curvas. Con anestesia local, no cicatrices, resultados naturales. A veces es solo el mirar en el ojo del paciente. Gracias, doctor. Eso es precioso. Dr. Shaheen, premio a la excelencia en cirugía plástica. 1 West 34 Street, New York. 212-695-1999. Él me hizo una historia acerca de los presidentes norteamericanos. Me gustaría que le dijera. Se la contara a ustedes. A ver. Hay un artículo que yo leí de una vez, sobre que se veía bien para ser exitoso. Le dieron un ejemplo de Estados Unidos. No presidente de Estados Unidos nunca era muy corto, o brillo, o tenía muy pequeños. Normalmente, a la mayoría de ellos tienen un wide chin, que te da una sensación de confianza, la sensación de confianza y de la liderazía. Entonces, los looks son importantes. Para ser exitoso, profesionales, o personales. Ahora, para lograr los buenos looks, hay que encontrar un doctor que lo hace en un científico, en un legal modo, en un seguro ambiente. Yo elegí hacer todos mis procedimientos en la local anestesia. Cuando el paciente está completamente awake, y creo que es más seguro, que es mejor. No creo que la investigación tiene que ser complicada o peligroso. Es difícil hacer algo peligroso, solo para ver bien. Y con estas nuevas tecnologías que vienen, con laseras, con las nuevas ideas, puedes encontrar muy, muy pageantes, y mejorando. En la local anestesia casi casi todos los países, en seguro, sin problemas. No complications. Yo he leído que incluso la c-section se hace con un láser, así que no hay sangre involucrada, eso es muy importante, y la cicatrización es más fácil. La c-section de la c-section, puedes golpearlo con un láser para mejorar, pero la c-section es todavía innovadora, pero ahora la anestesia ha cambiado de general anestesia a epidural o spinal anestesia para la c-section. ¿Cuánta grasa has sacado de ella? Mira, esta es la cosa con la medicina. Estamos tratando de tomar ciertas áreas para hacer que se vea bien. Exacto. Este es el peso que recibió con ella, casi 450 cc de peso, lo que es más que suficiente para hacer que se vea bien. Ok. Ella tenía una pulga de peso en la cima de la c-section, y ella tiene el principio de curvas, y ella se siente muy feliz por ella. La c-section de la c-section se va a perder. A veces, este peso, lo tomamos vivo y lo trasplantamos a diferentes partes del cuerpo, la cara, la c-section, la c-section, la c-section, la c-section, la c-section, la c-section. Si el paciente necesita la necesidad. Si el paciente necesita esa grasa de un paciente, usted se la inyecta en los lugares donde lo necesite. Pero en este caso, no... No, ella no quiere eso. Ella solo quiere que se vea bien para ella. Así que el peso se vea en una baga, y luego hay una compañía que viene y toma el peso. Ok. Para que se vea bien. Para que se vea bien. ¿Has resultado doloroso? No, mi amor. No. ¿Has estado todo el tiempo despierta? Sí, sí. Hablando con el doctor. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo te tomó tomar la decisión? Inmediatamente. Inmediatamente hablaste con el doctor, te sentiste confianza para hacerlo. Le hice todas las preguntas, me contestó todo. Le dijo cómo era el procedimiento. Ok. Y... Yo estaba decidido. ¿Tienes marido? Sí. Ah, bueno. Pero el marido tú iba a estar muy feliz. Claro que sí. No me pagó. ¿Cuántas pacientes él ha hecho bonita? Así vagamente. Pero también, has hecho algunos hombres también. Sí. ¿También algunos hombres? ¿Tienes marido? Sí. Mi background es un gynecólogo. Y he practicado gynecología y obstétricos por muchos años. Y entonces, mi pacientes me preguntaron, doctor, tengo esta fat, ¿por qué, por favor, take it out de mí? So, maybe 15 años, yo tomé la training para liposuptuación. Y entonces, para seleccionar pacientes, yo tomé los desastres de los desastres. Y luego, con el tiempo, slowly, me became muy proficiente, muy experiente en eso. Y entonces, mi husband, me dijo, doctor, you made my wife look so good. How about me? What can you do for me? I think, when a patient trusts you, when you practice safe medicine, when you practice honest medicine, and you give the patient realistic expectations, you're within the guidelines of the government, and you're doing the appropriate thing, everybody's happy. Well, hasta aquí esta edición. Espero que nos podamos encontrar alguna vez, en algún lugar, hasta entonces. Happy хиру Barbie, and bye-bye, until the end. In the